Hallar la generatriz. Como hay puntos suspensivos, hay números que se repiten infinitamente. Viendo después del punto, el que se repite es el 19, así que lo colocas una sola vez, pero con sombrerito de periódico que indica que se está repitiendo. Ahora, arriba se coloca todo el número, pero sin sombrero y sin punto. Y si no está el punto cero, este lado no vale nada, o sea, queda 519. Y se le resta lo que está fuera del sombrero, todo esto. Imaginando que no hay punto, sería 05, o sea, 5. Ahora, debajo. Viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Dos números, por eso dos nueves. O sea, un 9 por cada número que esté debajo. Ahora, ahí mismo, después del punto, un solo número fuera del sombrero, entonces un solo 0. Un 0 por cada número que esté fuera. Ahora, restamos arriba y queda 514. Y con el 990 se pueden simplificar, porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, porque terminan en cifra par. Arriba, entre 2 sería 257. Abajo, 990 entre 2 queda 495. ¿Se podrán simplificar todavía más? Ya no, ¿verdad? El 495, por ejemplo, se podría entre 5, ¿verdad? Pero arriba no. Así que, como ya no se dividen entre un mismo número, ahí termina respuesta final. ¡Gracias! 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 Gracias.